Vamos en el siguiente vídeo a tratar la derivación implícita. Dentro del tutorial de derivación que venimos viendo, la derivación implícita es una parte, si queréis, avanzada de aprender a derivar y realmente útil en entender bien cómo funciona para poder trabajar sistemáticamente con derivadas. Lo más importante que vais a ver aquí, o a utilizar si queréis, es el concepto de la cadena. Es decir, si esto todavía no lo tenéis claro, os invito a que volváis sobre él porque es realmente necesario e imprescindible para entender lo que viene ahora. La derivación implícita la podemos ver, vamos a ir poniendo ejemplos que siempre es lo más fácil. Hasta ahora siempre habíamos visto que teníamos funciones y igual a f de x y aquí teníamos una serie de funciones de tipo bien algebraicas, de tipo trigonométricas, logarítmicas, en función siempre de x. Entonces aquí lo que hacíamos para derivar, pues siempre llamamos y' o f' de x o la derivada de f de x respecto a x y lo que veníamos haciendo, pues era derivar directamente respecto a x. 2x menos seno de x más 1 partido de x. Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y eso está muy bien, pero ¿qué ocurre si en estas funciones nos meten la variable y? Es decir, lo que estoy diciendo es ¿qué ocurre si, por ejemplo, en esta que os he puesto aquí antes, nos ponen, por ejemplo, más coseno de y? Aquí. Pues aquí ya hay un problema porque si intentáramos despejar, lo que intentaríamos hacer es despejar en función de y, pero no parece, no es evidente. No es evidente ese despeje, ¿verdad? Bien, la derivación implica, nos va a valer, nos va a servir sobre todo para resolver situaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos, pues fijaros, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, en este, bueno, en primer lugar, si no lo sabéis, lo vemos rápido, pero esta es la ecuación de la circunferencia de radio 1. Esta es la ecuación. Entonces, aquí, bueno, pues parece sencillo y de hecho lo es. Entonces, podemos derivar, perdón, derivar, podemos despejar la y y tendríamos que y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más menos, para las zonas positivas y negativas, de 1 menos x cuadrado. Bien, entonces, aquí, bueno, pues podríais decir, bueno, aquí lo tengo despejado, tengo en un lado las y, en otro lado tengo las x, podría derivar, efectivamente, puedo hacerlo, y tendría que la derivada de y respecto de x sería igual a, esto, sabéis que lo puedo poner como más menos, 1 menos x al cuadrado, partido, perdón, elevado a 1 medio. Entonces, bueno, pues podría derivar ahí, tendría que utilizar la regla de la cadena, a esto si lo llamo, imaginaos, 1 menos x cuadrado lo llamo g de x, pues la regla de la cadena me dice que la derivada de y respecto de g por la derivada de g respecto de x. ¿Y esto qué sería? La derivada de y de todo respecto de g, pues sería 1 medio de g, que sería 1 menos x al cuadrado, y el 1 medio ha bajado abajo, y 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y ahora por la derivada de g respecto de x, que sería menos 2x. Esto sería igual a, menos, el 2 se va con el 2, x, que multiplica a 1 menos x cuadrado, elevado a la menos 1 medio. Con lo cual tendría, podéis ver, para cualquier x, para cualquier x que dé, tendría que la derivada, que es la tangente a la función, sería de la forma menos x por 1 menos x al cuadrado, elevado a la menos 1. Bien, tendría la derivada en función de x. Bien, vamos a borrar por aquí arriba. Ahora lo que quiero que veáis, vamos a quitar esto de aquí, quiero que veáis cómo se podría hacer esto de una manera mucho, mucho más sencilla. Y ahí es donde entra la derivada implícita. Bien, la derivada implícita va a consistir en lo siguiente. Bien, fijaros, si en la ecuación inicial, vamos a colocar, en amarillo otra vez, ahí, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si en lugar de despejar y y luego derivar sobre y, etc., hubiéramos hecho lo siguiente, fijaros, aplicar la regla de la cadena pero desde el principio, que es esto, fijaros. Vamos a hacer derivada, vamos a derivar x cuadrado más y cuadrado, lo voy a derivar respecto de x y voy a hacer la derivada en el otro término, lo mismo, 1 respecto de x. Bien, ¿esto qué es lo que me da? Esto me dará lo siguiente. Imaginaros, vamos a suponer, que la derivada de x cuadrado más derivada de y cuadrado, bueno, en primer lugar, vamos a separarlo. Esto ya sabéis, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, con lo cual podríamos hacer esto. Luego, la derivada de un número es 0, con lo cual aquí lo que podríamos hacer es derivada de x cuadrado respecto de x, sabéis que es 2x, y ahora más. La derivada de y cuadrado respecto de x, aplicando la regla de la cadena, podríamos decir que esto es igual, ¿verdad? La derivada de y cuadrado respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Verdad? Y esto es igual a 0. ¿Qué ocurre ahora? Bien, que tendría 2x más la derivada de y cuadrado respecto de y, que sería 2y, ¿verdad? Y ahora, por la derivada de y respecto de x, a esto lo hemos llamado y' que sería lo que siempre hemos conocido como f de x o y'. Es cuestión de notación. Igual a 0. Y fijaros, si de aquí despejo y', ¿qué me quedará? Me quedará menos, bueno, los dos se van, me quedará menos x partido de y. ¿Y qué ocurre? Que este y', bueno, si y, fijaros bien, no tenemos que hacer más. Fijaros bien, si esto lo comparamos con esto, la y' aquí, ¿qué nos había quedado? Fijaros, menos x por esto. Entonces aquí lo que os iba a decir es que si yo cojo la y y la sustituyo, ¿verdad? 1 menos x al cuadrado, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que habíamos obtenido por el otro lado, porque esto es igual a esto. Menos el valor menos. Fijaros que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí y, por lo tanto, fijaros qué sencillo ha sido utilizando la regla de la cadena, pero derivando directamente de la expresión. Bueno, esto es la introducción a la derivación implícita. Vamos a partir de este vídeo, vamos a ir viendo otros casos concretos donde iréis viendo esto ya más en detalle y con ejemplos.